Bellas Artes es Educación Artística La Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello tiene sus antecedentes en el año de 1931 y formalmente se fundó el 15 de mayo de 1932. De ella han egresado muchas generaciones de hombres y de mujeres que hoy ocupan un lugar importante en la danza, ya sea porque tuvieron una gran trayectoria artística que los llevó a lugares inusitados donde brillaron por su talento y sus habilidades escénicas, porque fundaron otros espacios donde la danza es el medio para crear y educar, o bien porque encontraron que esta disciplina del campo del arte les permitió trazar nuevas rutas en su vida profesional, abriendo nuevos caminos para que transitaran al asombro nuevas generaciones. Si bien es cierto, una escuela es por sus egresados y alumnos, no podemos dejar de mirar y reconocer a quienes desde el anonimato y observación investigan, analizan, proponen y crean métodos para acceder al conocimiento, así como a quienes desde una labor administrativa y escolar dan paso a procesos que favorecen el desarrollo de este centro. Y ahí viene a la memoria colectiva de nuestra escuela los grandes precursores del arte y la danza en México que un día decidieron acompañar a niños y a jóvenes interesados en estudiarla. Entre ellos, podemos mencionar a las hermanas Nelly y Gloria Campobello, nombre que orgullosamente lleva nuestra institución. Enrique Vela Quintero, Hipólito Sivin, Doña Carmelita, una mujer que por muchos años acompañó a Nelly Campobello en la administración de esta escuela y de la Escuela del Ballet de la Ciudad de México. Hoy, a más de 80 años de existencia y de haber habitado las instalaciones del Salón 57 de la Secretaría de Educación Pública, el cuarto piso del Palacio de Bellas Artes, el predio que hoy ocupa la Embajada de Cuba y desde el año de 1976, por decreto oficial, el inmueble que actualmente ocupa y que fuera ampliado en el año de 2013. Tras haber vivido 18 propuestas educativas, la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello se reafirma como germen y pionera de la danza institucionalizada al promover nuevos programas educativos y líneas de trabajo como el análisis de movimiento, la kinesiología aplicada a la danza, la danza educativa, la danza para grupos con habilidades mixtas y la metodología para la enseñanza de la danza. En el año de 1995, se decidió dar un giro muy importante al ofrecer carreras profesionales por especialidad y actualmente por orientación, danza contemporánea, danza española y danza folclórica, lo cual permitió a la institución consolidarse como una alternativa sólida para la formación artística. La razón de ser una escuela superior como esta no solo radica en la preocupación por academizar el arte y formar profesionales en ello, sino también por hacer del trabajo académico y escolar un proceso en constante transformación que permita incidir en nuevos campos culturales y educativos. El arte siempre será uno de los motores de cambio en cualquier persona y sociedad. El camino ha sido arduo. Si bien nos acompaña el entusiasmo de la juventud que decide formarse en esta escuela, hoy reconocemos que ese trabajo también corresponde a los directivos, docentes y a trabajadores de la institución. Por ello, esta función reconoce la labor de 41 personas que han dedicado su vida a hacer crecer nuestra escuela y a las direcciones que han estado desde el año de 1995 para que nuestra escuela esté de pie y fortalecida. A ellos y ellas agradecemos el amor a su trabajo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete!